entonces esta vez si ha respetado más o menos va entonces ahora que pasamos a la solinera porque otras veces quiero comprar que no ve si tenemos a dieta no se puede y se iba toda triste llorando para el carro y ahora que pasamos a la misma solinera que hemos pasado otras veces me dice verdad que no estamos a dieta le digo no le dije yo pero cuando estemos allá en de cameron así me es que voy a comprar todo este montón de cosas la voy a llevar para allá me la como me siento aquí es como cuando el chavo del 8 fue a y es para adultos también sí claro si es para adultos y déjenla por aquí que va a tirar emilia pero ahora ya no porque de que es cambiado dijiste porque todo eso lo va a dejar alejandra que ella sería como cuando tiene de iva pero yo como no lo voy a estar esperando lo que bajen vaya claro eso me llega normal es la actitud guachico nato guachico nato hay que miedo a este igualito el amarillo de allá de el aire se va a tirar la mona no va a tirar ya que grave mona amiga mía mona mía mía a mí no me gusta porque yo a mí sí me gusta bañarme más eso pero ni modo los lentes se los va a llevar don johnny de casualidad no yo para que pues iba pero ahorita como no puedo agarrar sí porque no puedo agarrar el teléfono ahorita por el dedo todavía me duele ahí estamos en la última en la última donde estaba jugando la última donde está el lugar el lobo y ella y ella y ella y aquí gracias 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 en el blanco que parece la maría ya vamos a decir maricona la 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 misión yo más creo que la ale yo creo que la dos yo creo que la ale no creo en serio y esto no creo creo que tiene que pensarla bastante la va a pensar mucho no vi no me avisaron avísenme uy sapita esa tanga sí mejor ahí ponerlo en frente de los suscriptores no me huevían mis lentes oscuros no te lo puedo ya de ahí ponerlos quien se tiró las normas que no me avisan que se van a tirar uy lo siento estaba enfocando para allá porque estaba mirando otra cosa si se va a tirar la ale que sí sí ay ayuda por qué me golpeé la cabeza así escuché pero mirame ay qué pasó siento que ahorita me pulso más porque si me andaba doliendo por lo de tu cosa uy lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento quien se va a tirar ahorita creo que sí sí vamos al otro vamos al otro vamos otro está aquí va a poder bajar y aquí a la otra lo tengo eso hasta con el impulso que agarró hasta con el impulso que agarró hasta el impulso que agarró dale yo está chivo va está bien genial va que como es bien pequeño te puedes agarrar el impulso ajá yo digo yo está chivo porque está muy corto cierre no 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 se le metió el hilo se le metió el hilo el sapo se va a tirar del otro está chivo látima que te va a tirar mucha cola a quién a ver y se quería tirar muy chiquito y oye mira pobrecito está llorando pobrecito tiene que ser de unos 40 le faltan 25 centímetros era el primero que iba a la fila y lo sacan pobrecito y el viejo emocionado a él se le gusta eso la vez se va a tirar del otro está mejor está más chido este quien se tiró en ese la norma este es muy aburrido solo recto en el otro se va a tirar la vez ya viene la vez la vez y siempre le tapa la nariz así va para ver por qué no lo veía jamás que más falta movete uy pene se la voy a enfocar uy si ni se dan cuenta dale Daisy lo escuché lo escuché lo escuché desgraciados no miren que huelaba eso viejo este bichito va a regresar de Cameron ver aquí vas a regresar ya no te gustó el de Cameron va no va a regresar pobrecito me violó cama que feo se escuchó mi nave a mí me jaló así un solo y me dio imagínate qué injusto al viejo chile no lo dejan tirarse por niño de la cama por muy adulto venía solo por este tobogán porque lo había visto y bien emocionado y cuando llega ya le dicen que son los mayores de 12 años y que tienen que tener una estatua pobrecito mira no se puede mira Armando y la norma y yo así estuvimos de que no íbamos a pasar y de verdad aunque no midan eso aquí yo no lo recomiendo y se lo vuelvo a decir no lo recomiendo y luego otra cosa de ella tampoco viejos ni en termos que son más caras que son caras es cierto mireme cama cama pero solo es por la estatura o por los años también o la edad también pero también porque no da la 1.40 pero digamos que como un niño de 7 años va a darle 1.40 cama ajá y la norma si fuera más pequeña no la dejaran tampoco no es que nosotros si damos un poquito paseamos no la dejaban quizás no yo creo que no la dejan tampoco a nosotros si nos dejaban pasar como niña pero hace 12 años me tomó un maíz ay dios mire el ayito trajo un montón de agua ahí va la naya dale Meli dale Meli por la escuela está muy padre mi mamá no me ocurrió ni siquiera mireme la Ale fue la la Ale fue la primera que se tiró yo pensé que nos iba a tirar pero es pecado la melisa abierta venía va a creer estábamos bromeando de romper cada regla y con los carcañales como que 70 yo no soy mucho rompe reglas pero no pero por eso me tienen a mí rompemos reglas aquí no pero no se puede romper la regla no se debe hacer no se debe hacer y si nos sacan como no se puede hacer no nada ya si ya le fue a decir uno de papá uno de ellos ah vaya entonces ustedes son responsables chivos no es que no no toquen la cuerda no toquen la cuerda pues en el libro y en el otro lado quieren que estén todos no toquen la cuerda a veces y más que fíjate que eso también siento yo que para servicio al cliente y yo he visto en otros países los estos salvavidas son bien pesados y miren en otros países llegan se te acerca miren así como en el en el puente aquel nosotros dijimos que amable así estaba a gusto hacer caso hasta pensamos que cuando iba a pegarle una gran rea ahí ahí si hicimos caso nosotros y era policía y llegó bien bien amable si no yo andaba ahí pues y ahí así estaba peligroso se acuerda porque estaba Apache y nosotros tirándonos de ahí va está pagando como 100 dólares para esto le pregunté a la muchacha de limpieza si sabía dónde era la llave porque también andábamos perdidos no eso es un código deme el folder pero así bien importante importante bien en vez de ser amable y fíjense que ahí es por tanto va bajo el agua la Angie según ella vaya bajo el agua según ella va nadando súper bien no vengan es que fíjense que sabe qué sabe qué antes se llenaba antes se llenaba hasta estos días que antes toda la semana pasaba lleno y ahora no tanto y ya no se llena tanto hace como 8 años que ahora viene todo mire ve antes hasta para hacer reservaciones tenía que esperar usted un montonazo porque no este estos espacios ya no los tenemos disponibles ya nada que no sé qué